La bandera reza, feliz cumple Diego Se va a venir Diego Armando Maradona Uno imagina, cierra los ojos Y esta cancha estaría a reventar En una época y en una vida normal Hoy nos toca esto Por suerte ha vuelto el fútbol argentino Ahí está Diego Armando Maradona Aparece Diego en el día de sus 60 años En el día de su cumpleaños Dirigiendo en el fútbol argentino Aquí está Maradona Lo recibimos a él Al más grande de todos los tiempos Feliz cumpleaños Diego El pueblo triplero te saluda De su casa cuidándose Toda la familia triplera que desea Muy feliz cumpleaños Ahí va Diego Acompañado por su círculo íntimo Lo espera alguna sorpresa Lo espera una torta de cumpleaños Lo espera el presidente de la AFA Claudio Tapia Lo espera Marcelo Tinelli Con quien se reencontró hace muy poquito En la cancha de San Lorenzo En un amistoso Lo espera Pelegrino El presidente de su club Ahí va Diego Con fuegos artificiales Detrás de una de las tribunas Saludándolo 60 años para Diego El fútbol de fiesta El fútbol feliz Qué mejor Que el regreso De nuestro querido fútbol argentino En el día del cumpleaños De Maradona El fútbol cumple 60 años Él es la expresión del fútbol Él es la expresión del fútbol Esta es la expresión del fútbol Lo espero que haya key мамas El fútbol El La expresión del fútbol Maradona Fascón del fútbol No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene alguna referencia al cumpleaños. No, 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 en este caso no. Ahí está Diego sentado. Estamos muy cerquita de él, pero bueno, nos han pedido en este caso que le demos un poco de aire, un poco de distancia. Está charlando otra vez con Marcelo Tinelli, así que este es el homenaje de gimnasia para Diego y las palabras sentidas de Claudio Tapia para Maradona.